Amor de un estudiante Amor de un estudiante casi a tiempo de su grado Su futuro brillante, su futuro brillante Le ofrece a su doctorado Pero la muerte impía, pero la muerte impía Ha cesado la existencia de un joven que vivía De un joven que vivía para el saber y la ciencia Ay, qué gran dolor Ha llorado el vecindario Sus padres y amigos Por el universitario Dios lo corromía y al cielo De gloriosas plenitudes Y su recuerdo aquí en la tierra Será ejemplo de virtudes Y qué triste ha quedado Y qué triste ha quedado La novia del estudiante Porque se habían amado Porque se habían amado Con un amor delirante Como último homenaje Como último homenaje Que al muchacho le rindieron Sus padres con coraje Sus padres con coraje Sus padres con coraje El diploma recibieron Ay, qué gran dolor Ha llorado el vecindario Sus padres y amigos Por el universitario Dios lo corromía y al cielo De gloriosas plenitudes Y su recuerdo aquí en la tierra Será ejemplo de virtudes Un novia de virtudes Música 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 Gracias por ver el video.